Hola, buenos días. Si me escuchan, ah, lo tengo, es que están mis audífonos prendidos, no los escuchan. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, maestra, buenos días, compañeros. Buenos días a todas. Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días, maestra. Buenos días. Muy bien, pues van a necesitar tener las manos bien lavadas y dos almohadas con dos cobijas también. Muy bien, muy bien. Hoy se alcanzó a tomar lista. Hoy no tengo prisa otra vez como la vez pasada. Entonces, voy a comenzar a nombrar lista. Y mientras les voy pidiendo que, por favor, apaguen sus audios. Muy bien. Adriana Topete. Muchas, muy, 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 muy ministro. Luis! Joséfina Martínez. Rosa Elena Cabrera González. Francisca Barrera María Guadalupe Herrera María Guadalupe Gutiérrez Beatriz Rodríguez Presente maestra Beatriz, ¿verdad? Sí, Beatriz Rodríguez Berta Alicia Romero Presente maestra, buen día Hola, buenos días, buenos días Berta Muy bien, Olivia Margarita Presente maestra Buenos días Muy bien Olivia Margarita Gutiérrez No, perdón, Olivia Margarita, sí Sí Francisca Caravantes Concepción Elizabeth Díaz Presente maestra, buen día a todas Buenos días Concepción Julia Hernández Julia Hernández Presente maestra, buenos días a todos A todas Buenos días Buenos días María del Carmen Saavedra López Carolina Ascona, Carolina Ascona Carolina Ascona Trini Padilla María Antonieta Legorreta Presente maestra Buenos días Rosa María Rizo Orozco Rosa María Rizo Orozco Gloria Silvia Silva del Toro María del Carmen Torres Calderón Buenos días Buenos días, maestra presente Buenos días, buenos días Florentina Maldonado Lomeli Presente maestra Buenos días Buenos días Me gusta verlo Igualmente Florentina Laura Coronado Pérez Beatriz Tamayo Guillermina Montoro Presente maestra, buenos días Buenos días a todas Hola, buenos días Rosa Lili Hernández Rosa Lili Hernández Trini Guzmán María Isabel Guzmán García Presente maestra Buenos días María Ángeles Grajeda María de la Luz Cermeño Rodríguez Alberto Aguilar Herrera María Evelia Correa Galindo Blanca Estela Casas Presente Hola, buenos días Buenos días Lidia Pardo Lidia Pardo León Aida Elizabeth Hernández María Hilda Hernández Gómez Muy bien Si alguien no la nombré o si llegó después por favor me lo escribe en WhatsApp Sí, ya me apunta maestra Gracias Ah, Francisca Barrera Sí, presente Que no puedo entrar Ah, está bien No te preocupes Ya te pongo tu asistente Gracias Si alguien más falta me lo escribe en WhatsApp Muy bien Entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar Es la clase que hicimos la vez pasada Vamos a hacer la paradas Los primeros minutos de la clase Y luego nos vamos a sentar a hacer los masajes ¿Sale? Buen día Muy bien Buen día Precisamente Perdón Le iba a preguntar No subieron la grabación de la clase pasada ¿Verdad? Ah, fíjense que no No me fijé Pero igual le pregunto a Claudia si la puedo subir O si no Va a ser la misma de hoy Entonces le voy a recordar que subo la de hoy para que quede y la puedan hacer los siguientes días Muy bien Gracias Me acabo de conectar No sé si ya empezaron o no Rosa María ¿Verdad? Ahorita te pongo tu asistencia Hoy sí ya que tengo más calma hoy no tengo que que salir corriendo este creo que se nota que estoy más calmada que otros días Déjate pongo tu asistencia Rosa María Puse ya mi nombre por WhatsApp pero igual muchísimas gracias buen día a todos Buen día Ok Ahorita la pongo de una vez Muy bien Ok Pues vamos a comenzar Les pido que por favor se separen y tengan espacio alrededor y que apaguen sus audios por favor que todas apaguen sus audios Fíjense que que en el en el lado inferior izquierdo tengan un micrófono y el micrófono tenga un una tacha simulando que está que está en mute Muy bien Van a estar paradas Dejen su su dispositivo su celular enfrente para que me puedan ver de todas paradas Abro sus pies a la altura de las caderas y vamos a hacer movimientos de relajación primeramente Suelten sus hombros suelten sus codos y sus manos Mantengan la mirada fija al frente y busquen que el movimiento se origine en su ombligo que el movimiento salga de su estómago y no de sus brazos o de sus piernas sino que salga de el estómago Muy bien Lentamente vayan al centro suelten sus brazos y lentamente vuelvan al centro Muy bien Perfecto Van a poner su pie derecho justo enfrente de su pie izquierdo sus dedos mirando hacia el frente los pies no están mirando hacia afuera sino miran precisamente hacia el frente no sé si se alcanza a ver mis pies pero sus pies están mirando justo al frente Muy bien aquí vayan hacia adelante y hacia atrás Muy bien cambien de lado vayan al lado izquierdo izquierdo al frente con sus dedos mirando hacia el frente no sé los lados justo al frente su pie está justo enfrente de su pie derecho por favor no sé quién tenga su audio todavía prendido pero les pido que revisen si sean ustedes Muy bien su pie derecho otra vez al frente pie derecho al frente pie izquierdo atrás y ahora vamos a abrazar nuestros hombros abracen sus hombros y mucha parte de lo que les ayuda a equilibrar es la mirada entonces van a cerrar sus ojos primero cierren sus ojos e intenten equilibrarse con sus ojos cerrados abrazando sus hombros incluso a veces este ejercicio eso es ya bastante complicado muy bien ahora intente mirar con los ojos cerrados hacia la derecha y hacia la izquierda disculpa ahí aparece que Katy Chávez tiene su su volumen es la que tiene que apagarlo disculpen muy bien muchas gracias si puedes apagar tu audio por favor muy bien ahora abran sus ojos y lleven su cabeza a la derecha y a la izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda muy bien vamos a hacer lo mismo del otro lado fíjense que brazo está arriba para que puedan cambiar de brazo entonces pie izquierdo está al frente pie derecho atrás y van a intercambiar el cruce de sus brazos si mi lado derecho mi brazo derecho estaba encima van a estar por debajo muy bien intenten equilibrarse ahí muy bien ahora cierren sus ojos como les menciono a veces este ejercicio ya es de por sí bastante complicado muy bien cuando encuentren equilibrio ahora lleven su mirada con sus ojos cerrados a la izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha muy bien derecha izquierda derecha Muy bien, vamos a cambiar otra vez al lado derecho, pie derecho está al frente, suelten sus brazos, abran sus brazos a los lados y ahora lleven, intenten pararse solamente en su pie derecho sin levantar mucho el pie izquierdo, solamente un poco. Muy bien, vayan hacia atrás y levanten su pie derecho, equilíbrense solamente en su pie izquierdo, vayan al frente y atrás. Ok, ahora lo vamos a hacer con ojos cerrados, con mucho cuidado, cierren sus ojos, den su paso al frente y levanten su pie izquierdo. Muy bien, voy hacia atrás, me equilibro en pie izquierdo, al frente, me equilibro en pie derecho, voy atrás. Muy bien, abran sus ojos y lleven sus pies juntos. Ahora pie izquierdo al frente, brazos todavía a los lados, si se cansan, lleven más energía en sus brazos para que no se les canse. Muy bien, voy al frente y equilibro solamente en pie izquierdo, me mantengo ahí, ahora voy atrás y mantengo el equilibrio en el pie derecho, sin hacer péndulo. Ok, ahora al frente, muy bien, atrás, bien, se me cansan los brazos a mí también. Brazos de los lados, bueno, vamos a llevar ahora el peso al pie izquierdo, al frente, con sus ojos cerrados. Cierren sus ojos y vayan al frente, atrás y mantengo ahí unos segundos. Voy al frente con ojos cerrados, voy atrás, junto a las piernas y cierro los pies. Relajen sus brazos, la intención es que pueda reforzar también un poco las partes del cuerpo mientras trabajamos con el equilibrio. Muy bien, voy a mover un poco mi celular para que me puedan ver. Vamos a hacer parecido, pero ahora sí con péndulo, con movimiento más fluido. Pie derecho al frente, pie izquierdo atrás, dedos de los pies mirando al frente, no a los lados. Y voy a hacer movimientos de péndulo con el cuerpo y las piernas. Muy bien, cambio de pies. Cierro los pies primero, pie izquierdo al frente, pie derecho atrás y hago el mismo ejercicio. Péndulo. Sus brazos están relajados y codos ligeramente doblados. Voy a poner a cargar mi celular, porque si no se me descarga. Continúan con el ejercicio. Muy bien. Perfecto. Cierren sus piernas. Ahora, cierren sus piernas y quiero que lleven la atención a su estómago. Lleven la conciencia a que los movimientos surjan del estómago y no de otra parte del cuerpo, sino todo el estómago. Muy bien. Relajen sus piernas. Van a abrir ahora las piernas un poco más de lo, de lo, de como estaban antes. Bueno, bastante más. Más o menos a esta altura de las, de apertura. Y vamos a hacer rebotes. Doblo las rodillas. Cuando subo, levanto también los dedos de los pies. Entonces, en unos segundos están equilibradas solamente en sus talones por unos segundos. Muy bien. Ahora hago izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sus brazos están relajados. Muy bien. Ahora levanto el hombro contrario al pie que levanto. Pie izquierdo se levanta y hombro derecho se levanta. Y viceversa. Muy bien. Voy al frente. Y voy a, cierro las piernas, perdón. Y hago una caminata ligera. Quiero que ahora lleven su atención a los pies y cómo sus pies, cuando suben y bajan, hacen como, como si fueran un rollito. Ponen sus pies. Si hiciéramos esto en cámara lenta, se vería su pie, como toca primero con la punta y llega hasta el talón. Y para levantar es al contrario. Entonces, pongan atención en sus pies. Muy bien. Ahora, esta caminata la vamos a continuar. Y ahora levanto rodilla izquierda y miro ligeramente hacia la izquierda. 1, 2, 3. Ahora pierna derecha sube y miro hacia la derecha. 1, 2, 3. Subo y mantengo. 1, 2, 3. Subo derecha y miro hacia la derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Subo izquierda. 1, 2, 3. Subo derecha. 1, 2, 3. Subo izquierda. 1, 2, 3. Subo derecha. Muy bien. Vamos a abrir las piernas otra vez. Un poco más de apertura. Ahora nos vamos a hacer como si estuviéramos patinando. Es un poco parecido el movimiento. Voy hacia el lado izquierdo y levanto pierna derecha. Voy al lado derecho y levanto pierna izquierda. Esto lleva como un momento, como si estuvieran bailando un poco. Muy bien. Ahora levanto pierna derecha y mantengo ahí. Un segundo. Muy bien. Ahora pierna izquierda. Muy bien. Pierna derecha otra vez. Entonces hago. 1, 2, 3. Subo. 1, 2, 3. Subo. 1, 2, 3. Y subo. Pierna izquierda hasta arriba. 1, 2, 3. Pierna derecha arriba. 1, 2, 3. Pierna izquierda. 1, 2, 3. Pierna derecha. Muy bien. Ahora vamos a hacer el movimiento con brazos también. Entonces es más o menos así. Vamos otra vez a la caminata solamente. O más bien como al movimiento de patinaje. Vamos a hacer esto otra vez. Ahora en este momento, en este, en estos movimientos vamos a incluir los brazos. Voy hacia el lado derecho y levanto el brazo derecho. Voy al lado izquierdo, levanto el brazo izquierdo. Voy hacia el lado derecho y levanto la pierna izquierda. Entonces ahora regreso otra vez. Izquierda, derecha, izquierda y levanto la pierna derecha. Y relajo. Muy bien. Derecha, izquierda, derecha. Sube arriba y mantengo. Y suelto. Muy bien. Muy bien. Caminata otra vez. Ahora, izquierda, brazo, derecho. Y sube la pierna derecha. Es un poco complicado esto, ¿verdad? Otra vez hacemos la caminata, el patinaje. Parte del equilibrio es también tener coordinación. Bien. Derecha, izquierda, derecha, 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 sube. Muy bien, suelto. Dos veces más. Brazo derecho, brazo izquierdo, sube la pierna izquierda. Y bajo. Muy bien. Izquierda, brazo izquierdo, brazo derecho. Y sube la pierna derecha. Y bajo. Muy bien. Vamos a terminar haciendo otra vez el mismo ejercicio. Solamente para relajar ahora el cuerpo. Muy bien. Piernas juntas. Van a juntar sus piernas. Pies juntos y rodillas juntas también. Muy bien. Ahora van a poner su mano izquierda en su cadera. Y mano derecha va a abrir hacia arriba y hacia el lado derecho. Así, de esa manera. Muy bien. Su codo está estirado, su codo derecho. Ahora vamos a llevar la mano derecha hacia el piso. Subo, inhalo, exhalo y llevo mi brazo al lado izquierdo de mi pie izquierdo. Inhalo y bajo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, dos veces más. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Muy bien. Cambio de brazo. Mano derecha va a estar en la cintura. Pon la cadera. Mano izquierda estira hacia arriba. Muy bien. Inhalo, exhalo y ahora llevo la mano izquierda hacia el lado derecho. De mi pie derecho. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Y bajo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo, exhalo, dos veces más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Voy a cambiar otra vez de brazo. Y ahora se complica un poco más. Están otra vez los pies juntos y rodillas juntas. Mano izquierda en la cadera. Mano derecha arriba. Y ahora van a seguir su mano como si estuvieran leyendo. Van a seguir su mano. Es el mismo movimiento, pero van a seguir con su mirada su mano. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una vez más. Exhalo. Inhalo. Muy bien. Mirada al frente y cambio de brazo. Mano derecha en la cadera. Mano izquierda en sí arriba. Y ahora van a mirar su mano como si estuvieran leyendo un libro. Inhalo. Exhalo. Voy a la derecha. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Sonrían. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Dos veces más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio que hicimos parecido al pasado. Uno de los pasados. Yo lo voy a hacer de lado, pero ustedes mantengan su mirada al frente. Pie derecho al frente, pie izquierdo atrás. Y voy a intentar tocar el piso con mi mano izquierda. Cuando voy hacia atrás, levanto, o solamente hago punta con mi pie derecho. Voy al frente. Voy atrás. Voy al frente. Voy atrás. Ahora van a levantar su pie derecho y lo van a llevar al frente y atrás. De esta manera. Toco con la mano derecha al piso. Y voy hacia atrás. Llevo la pierna derecha al frente. Llevo pierna derecha atrás y toco con mi mano derecha al piso. Llevo pierna derecha al frente. Y ahora voy hacia adelante. La pierna derecha es como si fuera un péndulo. Va hacia adelante y hacia atrás. Adelante y atrás. Si no alcanzan a tocar el piso, no pasa nada. Lo importante es que lleven su pierna derecha como un péndulo. Llevo. Ahora van a hacer lo mismo, pero van a intentar mantener la pierna derecha todo el tiempo en el aire. Sin tocar el piso, con su pierna derecha. Si es posible. Muy bien. Dos veces más. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Primero, pie izquierdo va hacia el frente. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda al frente. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda al frente. Derecha atrás. Pierna izquierda. Pierna izquierda al frente. Derecha atrás. Muy bien. Ahora solo la izquierda. Va a hacer punta hacia el frente. Punta hacia atrás. Y con mi mano izquierda toco el piso. Pierna izquierda al frente. Pierna izquierda atrás. Mano izquierda va hacia el piso. Pie izquierda al frente. Pie izquierda atrás. mano izquierda y toca el piso, izquierda adelante, izquierda atrás y toca el piso. Ahora continúan con su tiempo cada quien, individual. La punta de su pie izquierdo está tocando el piso. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero manteniendo el pie izquierdo como péndulo sin tocar el piso. Tocar el piso no es tan importante, pero sí es importante que, perdón, o sea que no toque con su mano el piso está bien, no pasa nada, pero que su pie izquierdo no toque el piso. Y se desbalancea, no pasa nada, vuelvan a hacer el mismo movimiento atrás. Muy bien, voy a parar y llevo las piernas juntas, ¿qué tal como están cansadas? Muy bien, pues esos son los ejercicios de equilibrio, relajen sus piernas, relajen sus brazos, vamos a hacer círculos hacia la derecha, izquierda. Suelten sus brazos, sus codos, sus manos, mirar hacia el frente. Muy bien, cierren sus ojos y sigan haciendo el mismo movimiento. Mirar hacia el frente, pero cerrando sus ojos. Muy bien, abran sus piernas un poco, van a hacer el mismo ejercicio, pero levantando ahora uno de sus talones. Cuando vayan hacia la izquierda, levantan el talón derecho, cuando van hacia el lado derecho, levantan el talón izquierdo. Ojos cerrados. Muy bien, lentamente, báñenla al centro. Ahora van a llevar su cabeza de acuerdo hacia el lado que van. Los van a voltear hacia la derecha, cuando van hacia el lado derecho, voltean hacia la izquierda, cuando van al lado izquierdo. Ojos cerrados. Muy bien, lentamente, báñenla al centro. Abran sus ojos y sonrían. Muy bien, vamos a sentarnos. O lo pueden hacer sentadas en el piso. Pueden hacerlo sentadas en una silla. Muy bien, vamos a hacer ahora los ejercicios de masaje. Entonces, les voy a pedir que se sienten, ya sea en una silla o en el piso. Y yo voy a intentar que no se me siga cayendo mi celular. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a comenzar calentando las manos. Vamos. Muy bien. Sonrían. Muy bien. Vamos a cepillar el cabello con nuestras yemas de las manos, yemas de los dedos. Intenten llevar su atención a relajarse, a estar en calma. Me desplaza. No. Teo que esté señalando en colpada. Muy bien, dependiendo eso. Un saludo a corte. Ini está. ethn Fazendo mi röffel. Sonríe, ahora vamos a llevar las yemas de los dedos cayendo como si fueran gotas de lluvia en el cráneo, en la cabeza. Muy bien, van a masajear su nuca con sus tres dedos del medio, van a masajear los músculos de su nuca y de su cráneo. Muy bien, ahora con su pulgar van a masajear los músculos más debajo de la nuca que los que masajearon hace un momento. Círculos hacia afuera y círculos hacia adentro con sus pulgares en sus nuca. Muy bien, relajo mis brazos, respiro profundo. Muy bien, con los tres dedos del medio masajeo mis cejas. Círculos hacia adentro primero. Círculos hacia afuera. Muy bien, masajeo con los dedos del medio, hago un triángulo y masajeo mis ojos. Espérame, siéntate. Muy bien. Muy bien, gracias. Un segundo. Bien, vuelvo a hacer la misma figura con mis dedos. Ahora llevo la mirada contorneando mis dedos. Hacia el lado derecho primero. Sonrío. Lado izquierdo. Sonrío. Muy bien. Relajo mis manos. Ahora con sus dedos en medio relaje, masajean en frente de sus orejas y con su dedo pulgar por detrás de sus orejas. Sonrío. Pueden cerrar sus ojos si es cómodo. Muy bien. Relajo mis brazos. Respiro profundo. Vamos a jalar las orejas hacia arriba y hacia atrás y luego hacia el frente. Jalo hacia atrás y luego al frente. Atrás, al frente, atrás, al frente. Ahora toda la oreja va hacia el frente. La toman con sus manos y van hacia el frente. La toman con sus manos y van hacia atrás. Sonrío. Sonrío. Muy bien. Vamos a presionar los oídos. Presiono. Muevo ocho veces. Y suelto. Y suelto. Muy bien. Relajo mis brazos. Puedo tapar mis oídos con esta parte de la mano y con el dedo pulgar voy a hacer como si fueran gotas en mi nuca. Muy bien. Muy bien. Y con su dedo pulgar o de en medio. Bueno, masajea sus contornos de su nariz. Sonríe. Sonríe. Muy bien, mano derecha encima de su labio superior y mano izquierda debajo de su labio inferior y masajea sus labios. Muy bien, cambio de dirección, mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Muy bien, relajo mis manos, respiro profundo y masajea mi cara. ¡Gracias! Muy bien, masajean su cuello. Muy bien, masajea el lado derecho de su cuello. Lado izquierdo. Muy bien, relajo mis manos. Voy a presionar ahora los dedos, las uñas, los lados externos de sus uñas ocho veces cada vez. Empezamos con el pulgar izquierdo. Pulgar, perdón, índice izquierdo. Dedo en medio izquierdo. Dedo en medio izquierdo. Sonrillo. Sonrillo. Dedo meñique del lado izquierdo. Muy bien, pulgar derecho. Anular izquierdo. Anular izquierdo. Derecho. Perdón, índice. Es que es que no me sé la verdad los nombres de los dedos. Ahora el dedo en medio derecho. Dedo en medio izquierdo. Dedo que sigue. Meñique. Y dedo meñique derecho. Muy bien. Ahora voy a presionar en la uña, tal cual en la uña, también ocho veces. Dedo que sigue. Siguiente dedo. El siguiente. El siguiente. Muy bien. Vamos con el lado derecho. Con el pulgar, presionamos la uña del pulgar derecho. El dedo que sigue. El que sigue. El siguiente. Y por último dedo meñique del lado derecho. Muy bien, vamos a masajear desde esta parte de la mano hasta encima de la muñeca. Vamos a masajear con su dedo nudillos, 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 perdón, nudillos. Ahorita estoy como que entrecansada y combinando todos los idiomas. Nos dieron clases de polaco ayer, así que estoy un poco confundida con los idiomas. ¿Cómo se dice buenos días en polaco? ¿Cómo se dice buenos días? Jindobre. 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 Jindobre, cambio de mano, cambio de mano. Jindobre es como saludos así en general. Lo puede decir en la mañana, en la tarde y es como un saludo jindobre, jindobre. 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 Cambie la dirección de los círculos. Jindobre. 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 Muy bien. La otra mano. Cambie la dirección del círculo. Cambie la dirección del círculo. Muy bien. Y relajo. Muy bien. Ahora les voy a enseñar un ejercicio nuevo que no habíamos hecho antes, que es vamos a poner la mano como si estuviéramos haciendo la señal de bebida. Ajá. O como de, de, bueno, verdad, este es el de como cuernos. Más bien pulgar arriba y eso, muy bien, ya las vi. Muy bien. Eso. Así mero. La mano derecha así. Y este es un método de respiración que pueden utilizar si alguna vez se sienten nerviosas, ansiosas o enojadas. Lo pueden hacer esto ocho veces o cuatro veces. El, el punto es que sea siempre en, 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 de dos en dos, dos veces, cuatro veces, seis veces, el tiempo que ustedes tengan. Les voy a enseñar primero, no lo hagan, solamente véanme. Primero se, se respira. Inhalo y cierro el orificio derecho y exhalo. Inhalo del lado izquierdo. Inhalo del lado izquierdo. Cierro y exhalo del lado derecho. Ahora sí, háganlo conmigo. Inhalo mientras presiono mi orificio izquierdo. Presiono el orificio izquierdo. Inhalo. Cierro. Exhalo, lado izquierdo. Inhalo, lado izquierdo. Inhalo, lado izquierdo. Cierro. Exhalo, lado derecho. Inhalo, lado derecho. Cierro. 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 Exhalo, lado izquierdo. Inhalo, lado izquierdo. Cierro. Exhalo, lado derecho. Inhalo, lado derecho. Cierren sus ojos. Cierro, exhalo, lado izquierdo, inhalo, lado izquierdo, cierro, exhalo, lado derecho, inhalo, lado derecho, cierro, exhalo, lado izquierdo, inhalo, lado izquierdo, cierro, exhalo, lado derecho, inhalo, lado derecho, cierro, exhalo, izquierdo, inhalo, izquierdo, cierro, exhalo, lado derecho, dos veces más, inhalo de derecho, cierro, exhalo, izquierdo, inhalo izquierdo, cierro, exhalo, lado derecho, inhalo derecho, cierro, exhalo izquierdo, inhalo izquierdo, cierro, exhalo derecho, inhalo derecho, suelten sus orificios y exhalo con los dos, cierren sus ojos, inhalo con ambos orificios, exhalo, inhalo con ambos orificios, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, ojos cerrados, inhalo, exhalo, lleven su barbilla al pecho, inhalo con ambos beneficios, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo exhalo inhalo, levanten su cara exhalo y abren sus ojos muy bien perfecto vayan por sus dos almohadas y sus dos cobijas y nos vamos a acostar ya sea en un tapete en una cama en un sofá en el piso incluso y a dormir maestra bien relajaditas si exacto ya ven que las dejo en esta postura y ustedes terminen cuando ustedes si tienen tiempo pueden terminar después como ustedes tengan tiempo o sea disponible maestra ojalá que si se grabe la clase hoy está padrísima muchas gracias muchas gracias mucho gusto escuchar eso muchas gracias muy bien bueno entonces van a sentarse no sé si lo vayan a hacer en sus camas yo veo que algunas están eligiendo el sofá unas en el piso entonces ustedes donde estén primero se sientan y abrazan sus piernas por detrás de sus muslos abajo de sus rodillas se van a abrazar las piernas y abracenlas fuerte eso muy bien ahora lentamente van a bajar cada vértebra por vértebra vértebra por vértebra hacia atrás hasta acostarse vértebra por vértebra vértebra por vértebra poco a poco su barbilla hacia el pecho muy bien ya que lleguen al piso estiren su pierna izquierda y ahora pierna derecha sus manos están a los lados de su cuerpo con sus palmas mirando al techo muy bien ahora van a llevar sus manos detrás de su nuca y van a estirar la piel de su nuca desde abajo hasta arriba hasta llegar hacia su frente una vez más lleven sus manos a su nuca estiren su piel y vayan hacia arriba como si estuvieran peinando su cabeza al lado contrario desde arriba hacia atrás ahora de abajo hacia arriba muy bien otra vez lleven sus manos al lado de su cuerpo y palmas mirando hacia el techo muy bien perfecto lleven su atención a su ombligo olvidé mencionar la siguiente clase a ver si me acuerdo olvidé mencionar si tienen su almohada pongan su almohada en su cabeza y una almohada abajo de sus rodillas y sus cobijas las van a poner encima de su vientre si olvidé mencionar disculpen una almohada en su cabeza y una almohada abajo de sus rodillas y su cobija en su vientre para que les haga sobrepeso en su vientre eso muy bien muy bien manos otra vez al lado del cuerpo palmas hacia arriba hacia el techo lleven su atención a su ombligo a su vientre su abdomen y noten como su respiración hace que suba y que baje su estómago respiren normal de forma natural solamente lleven su atención a esa parte de su cuerpo sonrían esta clase vamos a agradecer a los órganos del cuerpo entonces sonrían a su vejiga y agradezcan a su vejiga por el trabajo que hace por ustedes sonreímos a la matriz agradecemos el colon el intestino agradecemos a los riñones por hacer su trabajo sonreímos y agradecemos al páncreas al estómago ahora vamos a sonreír a la piel del estómago y de la espalda del vientre que quizá tenga cicatrices y le agradecemos por esas cicatrices agradecemos por haber sanado ahora llevamos nuestra atención hacia nuestras piernas y les permitimos relajarse permitimos relajar nuestro estómago nuestros órganos nuestras piernas los pies con mucho amor agradecemos llevamos la atención al pecho agradecemos a los órganos del pecho los pulmones sonreímos al corazón llevamos llevamos esta atención de amor hacia los brazos las manos los hombros permitimos relajar el cuerpo con una intención de agradecimiento y de amor llevamos la atención al cuello y la garganta inhalamos y tragamos saliva en la inhalación agradecemos a la garganta sonreímos sonreímos por último permitimos que la cabeza caiga pesada en la almohada y le permitimos que se relaje agradecemos nuestra cara nuestros labios les permitimos relajarse y agradecemos con mucho amor llevamos nuestra intención hacia nuestros ojos y permitimos que caigan pesados los ojos como si quisieran tocar la almohada relajen su vista agradecemos nuestra nariz y el sentido del olfato agradecemos a nuestros oídos y permitimos que se relajen mantenemos una percepción de oído más profunda por estos minutos permitimos escuchar y de esta manera también permitimos no involucrarnos en lo que escuchamos simplemente escuchar y ser conscientes pero no involucrarse en lo que está pasando alrededor relajamos nuestra lengua los cachetes las sienes y por último relajamos la frente la nariz y la boca con mucho amor nos sonreímos a nosotras mismas y nos agradecemos por ser quienes somos por habernos dado la oportunidad de estar aquí por hacer algo bueno por ustedes mismas les mando un abrazo y hasta la próxima semana continúen en la postura hasta que ustedes crean que es suficiente gracias maestra estuvo la clase super un abrazo un abrazo un abrazo